El artista y el comisario de la exposición que tenemos ahora en Casa Bardín, que se titula Epigenia Vegetal. Yo les voy a presentar así por encima a Miriam Martínez Guirao, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Madrid, que es artista y investigadora entre la arte y la naturaleza, la etnobotánica y la psicología ambiental, donde está desarrollando su tesis doctoral. Y por su parte, Álvaro Aroca Córdoba, nacido en Chile, es doctor internacional en investigación y creación en arte por la Universidad del País Vasco, es máster por esta última universidad e ingeniero civil por la Universidad del Río Mío de Chile. ¿Lo he hecho bien? Sí. Muy bien, por favor. Adelante los minutos con nosotros. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo de estar con nosotros en esta reunión bastante íntima acerca de la exposición tan interesante de Miriam. Y bueno, antes de, primero de dar la clase aquí al Instituto, a la clase de Miriam, y por este gran periodo está llegada y ser parte de Alingante Cultura como Govizaki. Miriam trabaja, voy a hacer un poco, primero una introducción acerca de Miriam para poder tener una conversación más fluida. Quería contarle un poco del texto que escribía acerca de la exposición y bueno, ahí después cada hora final de lo que estamos conversando va a poder preguntar acerca de ella. Miriam Martínez trabaja alrededor de proyectos que tardan en la operación de arte y naturaleza, y la pérdida de esta misma. que se nutre asertivamente acerca de la psicología ambiental. Y para regresar los procesos metodológicos de la concienciación de la ambiental, eso es muy importante. Ella, a través de su proceso artístico, crea tímulos muy íntimos y profundos en su sentido natural. Y la vegetación y las mismas personas que interactúan con su intención. En este recorrido natural, Miriam nos lleva a reflexionar acerca de nuestras carencias ligadas a la naturaleza, como naturaleza perdida y olvidada. En estos límites, la construcción corporal, como entendida como la naturaleza que nos rodea a nosotros, interactúa de manera latente con su trabajo. Su obra, desde nuestra conversación y de nuestro pensar como comisario y artista, y más bien en la realidad del arte contemporáneo, es actual y necesaria. Y encarna la nueva forma de interactuar y evocar los diálogos entre arte, naturaleza y el histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas relaciones entre arte, naturaleza y sociedad son muy necesarias hoy en día. Y estamos en un proceso que está encrechando la necesidad de relacionarnos de esta manera con lo que nos puede hacer. Ahora bien, en este camino, yo lo llamo un camino exocorpóreo porque es lo que está alrededor de nuestro cuerpo, obviamente que interactúa con nuestras integridades naturales. La propuesta que plantea Miguel en esta exposición habla de la nostalgia de las percepciones psicológicas de la naturaleza. La locura como un planteamiento de un futuro psicótico como una carencia natural, como cuando nos falta naturaleza. Y el cuerpo como un contenedor de vegetación latente. En el sentido de que una naturaleza que está a punto de nacer dentro de nosotros. Y que nos lleva a estas percepciones de la muerte desde la carencia. Como hablamos. Hola, profesor. En esta selección natural que realizamos con Mira para poder plantear esta exposición, Llevamos, Miriam, planteo otros tres proyectos que están aquí mostrándose en esta exposición. La primera llamada adueñamiento del año 2014. Que recrea un concepto más íntimo de esa vegetación que está dentro del sol. Conciencia psicoterránica del año 2015. Nos lleva a conocer las consecuencias emocionales del desapego a la naturaleza. Y por último, la exposición vegetación ósea del año 2017. Que habla desde un proceso natural. Como la muerte despierta a esa naturaleza que está latente y a punto de explotar, por si decirlo, dentro del sol. Y en este sentido se construye esta exposición que se llama Episodía Digital. Y que Miriam va a dar una acercación. Bueno, no puedo empezar sin, bueno sin el micro, no puedo empezar sin el micro. Y sin agradecer, ¿no? Porque estoy agradecida tanto al Instituto como a Álvaro por estar aquí. Y porque ha habido la sensibilidad, ¿no? Para traerme aquí. Y entonces, agradecida. Y bueno, muy al menos de lo que decía Álvaro, ¿no? Yo quería empezar con esta frase de Santiago Belhuete. Que creo que sintetiza muy bien todo lo que se puede ver en la exposición. Que dice, todas las formas de vida están conectadas. Y sostienen un interesante diálogo las unas con las otras. De que todavía ignoramos casi todo. Plantas y humanos estamos hechos entre los mismos átomos y compartimos el mismo código genético. Y bueno, creo que lo que ella hablaba tiene mucha relación. Creo que nos falta esa conexión con la naturaleza. La hemos perdido a nivel histórico desde la industria. Hasta ahora creo que hemos ido sacándola de la ciudad y de nuestra propia vida, ¿no? Y bueno, es evidente que si compartimos un código genético hay algo que nos une a ella de manera intrínseca, ¿no? Entonces, creo que la cuestión intenta hablar un poco de todo eso. Como bien comentaba, pues, al reviviendo para mí es la canción. Conciencia psicoterrática, la conciencia y vegetación, o sea, la transformación, ¿no? Creo que al final es una historia que se va resolviendo en muchos años, ¿no? De trabajo y entre esas cuestiones diferentes. Y que bueno, pues están un poco aquí. Si queréis empezamos con al reviviendo. Sí, en este sentido hemos conversado con Miriam un poco del término advenimiento. Y ahora aprovecho de preguntarle el franco de la audiencia. Un término, ahondar más en ese término y por qué planteaste eso. Bueno, advenimiento tiene como muchas maneras de entenderse, ¿no? Pero sería como una aparición, incluso tiene como cierto carácter religioso, ¿no? Que indica incluso algo de fe, ¿no? En ello. Y bueno, para mí fue como la aparición de la naturaleza. Y como encontraba en ella... Voy a poner un ejemplo, porque me parece, es que al final se rompe, ¿no? Si nos ponemos con el expreso, yo pensaba cómo de alguna manera podían engancharos en lo que a mí me pasó. En esa misma experiencia que yo tuve con Postato en la naturaleza. Si yo leo un fragmento de Stefano Matuso, de su libro Sensibilidad e inteligencia del mundo vegetal, yo digo que el mundo vegetal se comunica, es sensible entre ellos y entre lo que lo bebea, duerme, memoriza e incluso escapa de manipular otras especies o probablemente de ir a igual. Yo qué sé, igual las plantas tampoco tienen tantas cosas, no tantas cualidades. Sin embargo, si me voy a otro libro, yo leo de la vida secreta de las plantas en su primer capítulo. Todo esto os lo cuento porque creo que el proceso del artista es este, ¿no? Y es interesante que también lo conozca él. Si os cuento que... A ver, si te lo cuento. Klein Baxter, que es el creador del detector de mentiras que trabajaba para la CIA en uno de sus viajes en un hotel en pleno aburrimiento, conectó la máquina de la verdad a una planta, ¿no? Y entonces cuando la quemó, el vibrador de la máquina empezó a generar estímulo. Pero lo más flipante de todo esto es que cuando volvió a intentar quemarla, antes de quemarla ya generó impulso. Y se salió de la habitación y cuando fue a entrar a la habitación generó impulso. Entonces él se dio cuenta que la planta no tenía solamente un reflejo, sino que tenía memoria y sabía que iba a quemarle. Entonces, de ver más o más, ya era capaz como de tener impulso. Entonces, de repente, lo que os había leído antes cobra sentido, ¿no? En esa experiencia. Entonces, un poco delimiento para mí ha sido todo este proceso de lectura, de aprender y de entender que la vegetación, pues, tiene mucho que ver con nosotros. Y bueno, podemos empezar, si queréis, a hablar un poquito de las piezas que están mostrando. Sí, bueno, referente a esta primera pieza que estamos mostrando, bueno, sería interesante conocer un poco, aparte del proceso, por qué esa cantidad de máscara y cómo se va transformando. Claro, es un poco eso. Desde la primera máscara que está como deformada a la última que tiene como esa forma y que además está hecha de verdadera, pues tiene un poco ese discurso, ¿no? De cómo yo he ido transformando y cómo he ido entendiendo que al final todos tenemos una máscara, muchas máscaras y muchas cosas, y la naturaleza, al ser parte de nosotros, es otra máscara. Y es una máscara frágil, casi muy sutil, ¿no? Porque nuestra relación con la naturaleza es así, es rápido, es sutil. O sea, yo por muy concienciada que estoy con la naturaleza, tengo momentos de debilidad, donde tengo mucha sed y me compro una botella de plástico, ¿no? Entonces, esos momentos que para mí, pues, bueno, son de inflexión, pues creo que al final todas estas piezas están bien un poco reflejantes. ¿Qué moscas es la que utiliza en cada pieza? Sí, bueno, veis que está repetida, tanto en estas máscaras, como en los dibujos, como en la camisa de fuerza, como en los brazos, eso está en la enredadera. Para mí la enredadera... La enredadera es una planta que, de alguna manera, envuelve a ropa, no ahoga, bueno, es capaz de cubrir, de anropar, ¿no? Entonces, pues, tiene como cierta cualidad que para mí, en el discurso, dentro del discurso, tiene un poco de sentido. Sí, a mí me recuerda mucho en estas piezas, eso es lo que tú estabas hablando al comienzo, de esa naturaleza latente que está dando el cubillo y que trata de reflejar de alguna manera en esta, digamos, a través del dibujo, a través de la escultura. La escultura lo que tiene es esa sensación de verlo más, la transformación más clara. Y como dices tú, al final es como algo que está a punto, que está ahí, que está a punto de hacerlo. Bueno, es lo que hablamos hoy, ¿te acuerdas de la...? Sí, sí, sí. Es que te dan muchas preguntas, ¿por qué la cantidad de llaves? Y por qué... Sí, bueno, son siete llaves. Entonces, yo al final, busco sentido a todo lo que hago y a todos los detalles. O sea, es casi intorpenico. De verdad, entonces podríamos hablar de casi todo. Pero bueno, al final el siete, pues, yo que sé, es un número mágico. Vamos a ver, están los ahí. Los siete cielos, los siete nanitos, yo que sé, cada uno que interprete como quiera. Pero al final en la representación, siete llaves, siete llaves más atrás. Y habla un poco de que en algún momento hemos tenido la llave de una puerta que hemos abierto, que hemos perdido esas puertas. Y es un poco lo que nos ha sucedido con todo el estado de la cine del cambio climático, ¿no? O sea, hemos rebasado una puerta y hemos perdido esa puerta. O sea, no sabemos volver. Y tenemos llaves, pero tenemos que encontrar cómo resolver ese discurso o esas problemáticas. ¿También son hojas de...? Sí, son, bueno, aquí hay diferentes tipos de hojas. Mucho de lo que encontraba en el sitio donde estaba, ¿no? Y luego las llaves son llaves que encontraba, que iba preguntando, iba cogiendo, que no tienen puertas. Entonces, bueno, pues estaba dentro de ese mismo discurso, ¿no? Pues... Ya, pasamos esta mano que pueden ver ahí, ahí. Está ahí. Está en contraposición con la otra mano de madera. Ahí. Y que, bueno, a mí me gustaría que contar un poco de cómo construiste esta pieza y por qué, qué mano hay en la izquierda o a la derecha. Y por qué es muy interesante o no. Si queréis, porque mira, he tenido un vídeo donde... Bueno, con la cuarentena yo lo que hice fue que... Porque esta exposición se iba a inaugurar el día que estamos en cuarentena. Entonces, lo que hice fue ir grabando, ir haciendo pequeños vídeos de los procesos y subiendo las redes cada semana. Hablando un poco, bueno, de lo que había sucedido y un poco de cada ruta. Entonces, he cogido algunos fragmentos. Veréis que a lo mejor lo que voy diciendo, lo que sale de audio en el vídeo, no tiene tanto sentido, pero lo que vamos diciendo aquí, pero tiene relación porque es parte de esos procesos, ¿no? Entonces, para que veáis el proceso de la madera. Quería terminar con una reflexión del capítulo 15 de Tao Te Ching que dice Alcanzar el vacío completo. Mantened una firme quietud. Todas las cosas surgen del vacío y regresan a él. Todas las cosas crecen y florecen para retornar a su raíz. Esta vuelta a su raíz se llama quietud. Bueno, así también va diciendo un poco, pues eso, que la pista se entre los libros, hay también como el trabajo manual, un poco por traerlos. Lo que te gustaría contarles un poco de por qué mano es y por qué la... Claro, es que al final he puesto, las he enfrentado a las dos manos, por qué hay una mano izquierda... Pero es que lo tengo que mirar, es muy lindésica y a veces se me va la tisla. La mano derecha y la mano izquierda. La mano derecha la del once y la mano izquierda la del once. Y entonces el discurso un poco era que la mano derecha sería un poco como la fuerza, la capacidad ejecutiva, ¿no? Cuando dices mi mano derecha es alguien que te ayuda a ejecutar, ¿no? Pues al final ha quedado como una reliquia, como algo, casi como un objeto a observar, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería un poco la pieza que tenemos aquí. Y luego la mano izquierda, cuando decimos que alguien en nuestra mano izquierda es alguien que confiamos y que tenemos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hemos desconfiado de la naturaleza o la hemos apartado de nuestra vida, hablamos a un cuidado de nosotros. Y entonces, bueno, queda como esa pieza. Y me parecía chulo traer el discurso y enfrentarlo porque al final quedamos como inválidos. Y claro, es parte también de Conciencia Psicoterapia, que ahora la vemos de ella. Pero os he traído otro vídeo, cortito de la pieza de la pieza. Se llama La mano izquierda de la naturaleza. Y bueno, es una prótesis de un antebrazo, de un antebrazo izquierdo. Y quiere un poco contar quién depende de quién. Si nosotros de la naturaleza o la naturaleza de nosotros. Al final esta pieza va tallada en hojas de enredadera. Y bueno, y al final tiene como esa dualidad. Esta obra siempre va acompañada del serrín y de todas las virutas que he sacado cuando he ido tallándola manualmente. Y esa otra recipiente lleno de serrín y de esa madera pretende cuestionar lo que sobra de esta incapacidad, de esta prótesis. ¿Puede ser lo que la cure? Bueno, pues quizás sí, ¿no? Entonces al final siempre estoy jugando con esa doble visión entre quién depende de quién. Si la naturaleza de nosotros o nosotros de la naturaleza. Si nosotros somos parte de la naturaleza. Ya, ahí planteamos un interrogante muy importante a la hora del trabajo que existe en el arte con la naturaleza. Y cómo lo plantean los artistas. Si somos parte de la naturaleza o viceversa. Esa es una interrogante que todavía no tiene respuesta. Pero para nosotros los que trabajamos con arte y naturaleza lo tenemos muy claro. Y nosotros somos naturaleza y espero que muchos lo sientan así de esa manera. Entonces mira, lo que hace es trabajar sobre la humanización de la naturaleza. Porque lo que ha hecho la sociedad todo el tiempo es eso, humanizar la naturaleza. Y esta contrariedad de humanizarla va de la mano con alejarla de una manera pero verla como un sujeto. Como un sujeto que podemos explotar, que podemos hacer cosas contra ella. Y al final nos la vemos como algo que es parte de nosotros. Y esa lejanía es lo que produce hoy en día el tema medioambiental y la problemática medioambiental. Y ahí terminando con esta pieza de este conciencia psicoterapia, entramos en el proyecto de conciencia psicoterapia. Que habla de todo esto que Álvaro está planteando. Que bueno, este es un proyecto que para mí simboliza un poco la conciencia. Porque de repente empiezo a trabajar con endotánicos, con biólogos, con gente de la psicología ambiental. Y entonces empiezo a entender mucho más lo que está sucediendo. El cambio ambiental que sucede a nivel pasajístico en el entorno de la ciudad, incluso fuera de la ciudad. En el entorno rural también. Y cómo nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunos puntos de psicología ambiental, ¿no? Vamos a ir viendo con... El proyecto surge de estas frases y las faltas de masticinio provocan locuras, que provocan la falta de naturaleza en nuestro fondo. Y bueno, y aquí entraría pues la manos a mi fuerza que está ahí al fondo. Y bueno, y como comentaba antes, que la pieza del brazo siempre iba con el serrino, con lo que yo sacaba de la pieza. Iba siempre acompañada. En este caso no lo he traído acompañada porque me parecía el discurso más interesante entre los dos brazos. Pero sí que vienen los restos del brazo. Sí que están sujetando. Son los estantes de la pieza del fondo. Pues esta pieza que estoy viendo aquí. Y lo que estoy viendo aquí es lo que me ha sobrado de la camisa de fuerza. Un poco con ese mismo discurso de lo que sobra de la incapacidad puede ser tal o que la jure, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho en el problema, pero no nos centramos en todo lo que ha generado ese problema, ¿no? Entonces, quizá lo que ha generado ese problema es lo que nos da la pauta para poder cambiarlo. Y, a ver, os he traído, claro, todo esto lo tendré que haber hecho en el vídeo. Os he traído un vídeo, pues un poco, de ese proceso. Que además, esta es una pieza, bueno, el proyecto en sí fue un proyecto que hice en Paraguá o Arte, Paraguá o Arte. Y estuve seis meses bordando y creando, cosiendo esta pieza. Un poco también, la pieza lo que recoge es, desde la industrialización hasta ahora, han pasado seis siglos, llevo seis meses bordando la pieza. Entonces, pues un poco esa reflexión, además, como esa cosa del trabajo de puntada a puntada, de ir generando, como ese mismo caso, ¿no? del tiempo. Y, bueno. Y ese mismo trabajo, al final, es lo que te lleva a este término, a la soledad. O sea, a separar con la naturaleza que al final nos va a volverlo. Claro, también he visto conciencia psicoterrática, ¿no? Porque esa psicoterrática viene de la psique. Viene de eso, de problemáticas en la psique por falta de la tierra, ¿no? Pero también está la somaterrática. O sea, problemas que te vienen a nivel físico por falta de estar con la naturaleza. O los trastornos por déficit de naturaleza, que además, ahora está como súper de moda. Hay un libro que se llama El último niño del bosque, que habla sobre todo esta problemática que los niños no saben de dónde vienen los huevos. Si quieren saber, se fabrica de supermercados, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas reflexiones que englogan un poco lo que hemos construido hasta ahora. Esa separación, ¿no? Con la naturaleza. Y, bueno, esa separación de la naturaleza nos lleva, como este proyecto, a esta problemática medioambiental. Por eso, cuando yo comencé hablando que la obra de Miren es muy necesaria y muy actual. Porque al final, nos hace ver de una manera, nos hace reflexionar sobre esa problemática medioambiental, pero desde otro punto de vista. Es la falta, es la falta, la tu falta. Es la carencia. Pero eso está muy, hoy en día, en muchas partes del mundo. O sea, en este momento. Claro. Pero es gracioso que me digas eso, porque yo me acuerdo en el 2011, cuando yo empezaba con todos estos discursos, que la gente me decía, ¿no? Sabes, como que la falta de naturaleza, que falta de naturaleza, que tampoco, ¿no? Y entonces, ahora, de repente, bueno, pues, conforme ha ido pasando el tiempo, pues ese discurso se ha ido también creando junto con mi trabajo. Y, bueno, luego, pues, las piezas también, las incapacidades, pues a veces son de envenenamiento, a veces es locura, y a veces, pues, simplemente es una ortopedia, ¿no? Dónde nos quedamos con lo que se colgando con el proceso. También he traído las abu paz porque vos vinden aquí interesante, las abu patrón a ese mismo proceso, ¿no? Como, bueno, creo que ese trabajo también es un poco, es largo, ¿no? Entonces, tiene como esa portàu también de la misma esterción. Pero, cuando tuviste que regal your name ahí, contiene las manos. Sí, sí, bueno, fue un proyecto durísimo, porque aparte, los colgados no se suelen hacer en telas tan fuertes. se suelen hacer en sedas, en sedas muy intensas, entonces claro, ya llegó un punto que me tenía que quitar los dedales, porque me dolía los dedos, pero eso generaba pues que pudiera heridas. Y todo eso fue parte del proyecto. Incluso hay una otra pieza que es una prótesis de la pierna derecha, porque eso de levantarte con el pie derecho, a mí me gustaba como jugar también con esa parte, ¿no? Y que de repente fue una prótesis la que no levantara de la naturaleza. Y se me cayó, me rompí el pie. Y al final las radiografías, todo ese proceso que yo tuve que pasar terminando la vaca con el pie roto, pues también terminaban estando puestos en la posición, ¿no? Y siendo parte de esa, bueno, ese proceso. Y si me preguntabas antes por la sola instancia, yo no quería como adelantarme, porque digo, bueno, yo no pienso sobre eso, entonces ya hablamos en el sitio. Y bueno, es el vídeo que está arriba, además un vídeo bellísimo, no porque sea mío, sino porque además es que Ana Capilla, que es la bailarina, es maravillosa, ¿no? Y yo creo que le da un discurso extraordinario. La sola instancia es la no instancia al solario. O sea, cuando de repente nuestro paisaje, nuestro lugar que nos agropa, desaparece. De hecho, bueno, se te ha ido un poco la frase de Plan Andrés, que es el que arruinó la sola instancia, también arruinó psicoterráfico, y bueno, lo que hicimos fue irnos con esta camisa fuerte, que un poco la idea era en qué punto estábamos, estábamos volviéndonos locos por esta falta de naturaleza. Y nos fuimos a los lugares en Bilbao, donde estaban un poco abandonados, porque habían pasado industrias fábricas y demás, ¿no? Y habían sido como un poco desplazadas por... Y entonces, bueno, pues ahí como creamos este discurso de... Ya no sé si la sola instancia existida o presente ya, ¿no? Estábamos... Pues... Cada uno que determine en qué punto está, ¿no? Y después... Sí, bueno, la solastacia es como el dolor, la angustia causada por la pérdida continua del consuelo, la sensación de la resolución relacionada con el estado actual de la casa y del territorio de Bogotá. Glenn habla mucho sobre los indios americanos, cuando se... ¿no? Porque están... Vienes de Chile y sabes que el Guadalajara trabaja mucho sobre ello. Y hablar sobre esa nostalgia y ese estado que entran de depresión por causas de haberlos expulsado, ¿no? De sus territorios. Y... Y bueno, pues un poco... No sé si hacía hablar un poco de eso. Sí, o sea, al final eso, es como la pérdida producto de algo, ¿no? Y esa pérdida, aunque uno no se da cuenta, produce cosas dentro de las personas. Quizá hasta nosotros mismos, cuando nos cambian aquí cerca, un solar, puede ser aquí en un término más europeo, pero dentro... O sea, lo que pasa en otras partes del mundo, pasan en cosas a gran escala. Una mina, una represa, que cambia el paisaje y cambia el lugar. Terrenos que antes eran sagrados para alguien que no lo son y menos tanto. Y eso produce, produce algo. Lo que produce en tu interior, produce cosas. Y ese término, bueno, hoy en día tiene nombre. El año 2005, el australiano, eso que antes le puso, pero que le puso un nombre único. Es algo que quizá nos ha afectado hace muchos años. Hace mucho... Décadas ya. Y que ya hoy en día, lamentablemente, es un término que se conoce y que es un término tratado psicológicamente. Ya. Entonces, lo bueno y lo malo de estas cosas es que ya tiene presencia y tenemos que ser los que lo que se llama sobre ella. Porque es un término que viene para quedarse y nos está afectando hoy en día. Yo creo que tampoco teníamos la distancia porque, claro, hemos pasado muchos más años viviendo en la naturaleza, no hablo de nosotros, sino de los años pasados, que viviendo en la ciudad. Entonces, claro, hemos requerido como un tiempo, ¿no?, para poder llegar a esas conclusiones de qué va pasando y qué sucede con el dolor de los huevos. Y bueno, llegamos a vegetación ósea, que es el proyecto que está arriba. Y os voy a poner un... Y veis piezas que se reconstruyen con 3D para... Son los moldes que utilizaré para realizar los huesos. Y esas hojas también doradas, que también se realizan en 3D. Y bueno, y hay piezas también en cerámica. Contaros que esta obra central, que es bastante grande, habla sobre la vida, esas hojas doradas y la muerte, esos huesos, que además son el hueso del fémur porque es el hueso que soporta más peso del cuerpo. Sí que es verdad que la columna vertebral soporta mucho, pero son muchos huesos juntos. Pero este es el hueso que más soporta y el hueso más grande que tenemos, ¿no? Y bueno, la pieza en conjunto es un homenaje o un laurea o un esvoto o una reliquia del reflejo de la inconsciencia y la pérdida personal y social de nuestra propia naturaleza. Como reflexión, deciros que Nietzsche decía algo así como que todo es devorado por el poder de lo salvaje que hay en la vida, una lucha incesante entre ambas, ¿no? Y que también Henry de Isture dice que la vida está en armonía con lo salvaje. Lo más vivo es lo más salvaje. Sé que la situación que estamos viviendo hoy en día es algo salvaje, pero aprendamos a convivir con esta naturaleza y porque es naturaleza nuestra y esa naturaleza salvaje también está dentro de nosotros. Y bueno, antes de introducimos más la pieza, ¿podrías contar un poco más de la parte técnica de esta pieza? Porque me resulta muy interesante desde el punto de vista estructurónico, la pieza, cómo realizarla. Sí, no sé si lo habéis visto, ¿no? Está arriba. Son 87 huesos. Contaba que trabajo con el fémur porque al final es el que recoge más peso, ¿no? Y al final esta pieza que está así como en círculo y está así como colocada un poco entre equilibrio y un poco desparramada, está como una cosa común, está como un ritual, está como una prenda o un empoto, ¿no? Pues tiene como un poco, veis que al final nos recopilando de todo y todas las exposiciones maman un poco de ellas, de todas. Entonces, creo que al final pues eso va construyendo como todo el discurso en general. Y bueno, pues así como curiosidad, porque al final yo intento buscar como todas las cositas, ¿no? Pues contaros que pues el 7 es como un número espiritual, ¿no? Que tiene como ese concepto, el número 8 pues tiene el concepto más de conceptual. Y entonces, cuando se juntan, pues es un poco mezclar la conceptualidad con la espiritualidad. Tener como ser, pues el concepto se llama más el ser humano, el espiritual, lo que está atrás, cada vez lo que no entendemos y probablemente sea la naturaleza. Y entonces, bueno, después un poco al final, porque eso es un poco. Es curioso porque cuando lo cuentas así, cuando te invitan a contarlo, pues si lo cuentas, pero pues esa pieza estuvo en el premio esponjobe, el azar, y pues no se contó. Y bueno, la pieza también se volvió, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuando, bueno, piden la oportunidad de contar como piezas cositas. Muchas veces lo que pasa con la pieza, o sea, toma forma en otro sentido y en otro contexto, se refuerza, ¿no? Con otra cosa, con otra manera también de explicarla. Bueno, a mí lo que me gustaría saber un poco, ya esta es la tercera fase de la humanidad, que tal, ahora ya es el final, la muerte. O sea, ¿por qué esa referencia ya en esta parte ya va a la muerte? Sí, porque yo creo que el atendimiento para mí es como la aparición, el descubrimiento. Conciencia psicoterrática, que era lo que he dicho, es un poco la concentración y como ese desarrollo de entender, pues, cómo la naturaleza nos separa, y una vez que hemos entendido todo eso, o por lo menos para mí, en mi caso, llega la idea de decir, bueno, ¿ya ahora qué hago? Ahora tengo que morir a mí misma para yo ser parte de la naturaleza, ¿no? Y un poco dialogar con ella de manera nuestra pensada y que no sea algo como estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que es el de abuso o el de, no sé si, o sea, de terapia, ¿no? Entonces, de manera más ecocéntrica, quizás, ¿no? Sí, porque al final, lo que pasa en muchas piezas de los artistas, o sea, es como un proceso, un proceso manual, físico, hay un proceso mental muy íntimo. Entonces, en ese actuar, uno empieza a interactuar con lo que está realizando. Entonces, por eso la pregunta es como una pieza, tiene la cúpide, y ahora baja. Pero quizás en ese punto que estamos ahora, que es ya la muerte, es quizás el renacer. Quizás el renacer para otro proceso, porque ya es conocido desde la naturaleza que está latente, lo que te pasa alrededor, y ahora yo necesito morir para renacer en otro proceso. Sí, sí, exacto. Y de hecho, que bueno, no sé si le pasa a todos los artistas, pero a mí me pasa mucho, que el último proyecto, que no es este, pero sí que está como casi, ¿no? Es como sigues aún, como digiriendo todo lo que has ido haciendo, ¿no? Porque, pues al final, esto es lo que da paso a los próximos. Y entonces, pero sí, es esa relación. Yo, por eso, cuando producimos y estuvimos hablando, para mí era importante, porque era como, bueno, llevo esos proyectos, hiciera un ciclo, para de repente, comenzar otro, con otra nueva mirada, porque era mi mirada diferente, ¿no? Y entonces, bueno, pues, a mí no sé por eso. Espero que esta mirada, a partir de ahora, también sea diferente, no lo sé. Sí, pero sí. 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 Ah, y eso me gustaría saber un poco más de esa pieza, ¿no? Sí, bueno, son vértebras, son vértebras, una columna vértebral. Como curiosidad, contaros que los huesos son reales, pero no matan a nadie. Eso es lo primero que tenemos que decir. De hecho, cuando hice las guías turísticas, también, que vinieron varios grupos, les decía, bueno, me faltan huesos, así que... No, pero realmente, se consiguen en escuelas de medicina, pues consigues el 3D, y entonces, como habéis visto en el vídeo, lo que hago es, creo el 3D, y a partir del 3D, voy a tirar los moldes para lograr la pieza. O sea, tú compras el 3D del hueso, y con eso lo compras, o sea, no es que tenga el hueso lo compras... Sí, 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 no manipuló en ningún caso el hueso real, pero sí que el 3D que compras, sí que está hecho de... Sí, ya, ya. Y bueno, pues eso, la reconstrucción, jugar un poco con esos huesos de esa columna, ¿no? Y entre medias... Es una pena, porque creo que no se ve mejor, igual que se ve mejor. Son tendones, estos tendones, tienen como hojitas doradas, que van saliendo desde los tendones. Y es un poco intentar agarrar algo que ya se ha destruido, ¿no? Es como intentar agarrar algo como... juntarlo, juntarlo como... Pero nunca... juntar a la mesa, no hay más trabajo. ¿Y cómo va a terminar? Es que le ponías que... Claro, es que... Sí, bueno, porque ya... Un poco yo pensaba, bueno, ¿cómo cierro esto? Porque ya que hemos muerto, ¿no? A nosotros mismos para ser naturaleza... Y me venía un poco a la mente... Las naciones de las plantas de Estefan Martí... Son... Que él dentro lo que hace es... Tiene la declaración de los derechos de las plantas... Y son ocho artículos... Y no sé... ¿Los leemos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Pero me ayudaste también? Yo. Mira, artículo 1. La tierra es la casa común de la vida. Su soberanía pertenece a todos los seres vivos. Artículo 2. Las naciones de las plantas reconocen y garantizan los derechos... Indiolables de las comunidades naturales... En cuanto a sociedades basadas en las relaciones mutuas entre los organismos que las conforman. Artículo 3. La naciones de las plantas no reconoce jerarquías animales basadas en la centralización del mando y la concentración de funciones, sino que favorece la democracia, vegetales, riusas y descentralizadas. Artículo 4. La naciones de las plantas respetan por igual los derechos de los seres vivos, actuales y futurosos. Artículo 5. La nación de las plantas garantiza el derecho al agua, a la tierra y a los bosques de alimentos. Artículo 6. El consumo de cualquier recurso no renovable queda de lado. Artículo 7. La nación de las plantas no conoce fronteras. Todo ser vivo es libre de circular, desplazarse y vivir en ella sin limitación alguna. Y finalmente, artículo 8. La nación de las plantas reconoce y promueve el mutuo apoyo entre las comunidades naturales de los seres vivos como instrumento de convivencia y de perversión. Muchas gracias. Nada, deciros también, bueno, yo es que podría estar hablando de plantas, así como una eterna, pero que Estefano Mancuso lo ha reducido aquí, pero es que estábamos conversando, que esto no es nuevo, que no es algo que haya nacido, porque este libro es de este año, ¿no? Que esto lleva muchísimos años en Latinoamérica, con el Bomby Beach, ¿no? Y desarrollando esa convivencia, ¿no? Y esas buenas prácticas también con la vegetación y con el reino. Entonces, bueno, dejando un poco ahí, porque, bueno... Y nada, eso, y ahora queríamos dar la palabra a ustedes ni alguna pregunta, porque esperamos que les haya gustado y que sí, que es algo. Sí, bueno, que se ayude a que germine algo en vosotras. Gracias. 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 Gracias.